Y la Aerocivil designó como director de la Aerocivil en el departamento de Arauca a Rafael Barajas. La prioridad número uno será prestar un mejor servicio en la terminal aérea. La Aeronáutica Civil designó como nuevo director de la Aerocivil en el departamento de Arauca al araucano Rafael Alexander Barajas. También dio a conocer su hoja de vida. Yo soy ingeniero aeronáutico. Mi experiencia laboral ha sido como coordinador de ventas y coordinador de aeropuertos en la aerolínea de Satena. Cuatro años. Fui pasante en el grupo CI de la Aeronáutica Civil, salvamento y extinción de incendios. En la parte privada estuve como profesional de apoyo a la gestión de formulación de proyectos. Y en la gobernación de Arauca fue el último cargo que ejercí como profesional en la formulación de proyectos en la oficina asesora de cultura y turismo. El nuevo director de la Aerocivil en Arauca, Rafael Alexander Barajas, manifestó que su principal reto será la visión 2030 en la movilización de pasajeros. Bueno, la Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil tiene como objetivo principal la visión 2030, que comprende movilizar 100 millones de pasajeros y duplicar la carga operacional partiendo del 2018, con una infraestructura renovada, una industria robustecida, competitiva, conectada y con un talento humano de excelencia. El funcionario aseguró que se posesionó el pasado 6 de noviembre en la capital del país. No, tomé posesión el día 6 de noviembre en la ciudad de Bogotá. Fue presidida esta posesión por el director Juan Carlos Salazar Gómez. Y desde ahí estoy ejerciendo las funciones en los aeropuertos del municipio de Arauca, en el municipio de Saravena, en el municipio de Arauquita y en el municipio de Cravo Norte. El proceso de selección fue más de dos meses para poder ser director del agrocivil en Arauca. Este proceso duró más o menos dos meses, tuve entrevistas, tuve pruebas en la función pública, en la dirección de talento humano y hasta el 6 de noviembre ya me dieron la noticia que voy a tomar posesión del cargo. Para Rafael Alexander Barajas era un sueño llegar a ser director del agrocivil en el departamento de Arauca. Es un sueño que viene desde la infancia. Creo que como padre, no soy padre, pero como todo padre quiere que sus hijos de generación en generación vayan teniendo mayor oportunidad, mayor, un mejor bienestar familiar. Y mi abuelo fue vigilante acá del aeropuerto. Mi papá fue bombero aeronáutico durante 20 años, falleció. Y algunos de ustedes conocen a mi tía Dalí, que fue gerente de Satena, y una tía Adriana Barajas, que también fue supervisora en Satena, pero en Bogotá. También indicó que como araucano conoce los problemas de todos los aeropuertos del departamento. Como araucano conozco la necesidad que presenta el aeropuerto. Es un trabajo que no va a ser a corto plazo, va a ser a mediano plazo, pero que vamos a ver los cambios. Estoy recibiendo el aeropuerto como tal con el director regional, el señor doctor Henry Emil, y van a venir cambios. Van a venir, como le digo, la aeronáutica civil, apunta a la visión 2030, y entonces vamos a una infraestructura renovada en todos los aeropuertos. Arauca cuenta con ese apoyo de la unidad administrativa. Este buscará la manera que las máquinas de escáner al ingreso del aeropuerto Santiago Pérez Quirós se pongan en funcionamiento.